Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, ceviche de champiñones y alcachofa. Ingredientes. 4 champiñones. 2 alcachofa. 1 cebolla. 1 ají. 4 limón peruano. Pimenta negra. Aceite de oliva virgen. 1 ajo molido. 1 culantro cilantro. 1 ajinomoto. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.